Presidente del Deporte Suprema de Justicia y Organismo Judicial y la señora Níndia Arevalo Flores, directora del Instituto de Defensa Pública Penal. La SICIC, a lo largo de su existencia, ha tenido un efecto cualitativo en Guatemala, coadyuvando con el Ministerio Público en investigación de casos de alto impacto y en la transferencia de capacidades a las instituciones nacionales. En coordinación con fiscales guatemaltecos, la Comisión ha contribuido con investigación de más de 200 casos y a procesar a más de 160 funcionarios y exfuncionarios por diferentes delitos, desmantelando organizaciones y estructuras clandestinas involucradas en asuntos ilícitos ligados a la delincuencia organizada. Como he señalado en ocasiones anteriores, estoy totalmente convencido que el apoyo de la Comisión es fundamental para el proceso de fortalecimiento institucional en mi país. Por lo anterior, he decidido solicitar desde ya al excelentísimo señor Secretario de las Naciones Unidas, el Banco de la Comisión, otra prórroga del mandato por dos años más a partir de septiembre de 2017, con el objetivo de que el señor comisionado pueda planificar un trabajo por un periodo más largo para afianzar este proceso que se ha constituido como un modelo para luchar contra la corrupción y la impunidad. Señoras y señores, quiero transmitir el profundo agradecimiento del pueblo y el gobierno guatemalteco a los países miembros de la comunidad internacional que han contribuido con sus valiosos aportes, tanto financieros como técnicos y humanos, que han hecho realidad el funcionamiento de la CICIL. Antes de finalizar, quisiera reiterar mi compromiso por construir un país diferente, libre de corrupción e impunidad y con instituciones sólidas, para lo cual el acompañamiento de la CICIL es vital. Las instituciones del sector justicia del Estado de Guatemala en el cumplimiento de sus funciones se encuentran en proceso de reordenamiento de tal forma que en el mediano plazo puedan ser instituciones sólidas. Tengo acá una carta en la cual hacemos patemple por escrita la solicitud en la cual estamos pidiendo que aun cuando ya hay una petición firmada para que el convenio sea extendido hasta el mes de septiembre de 2017, con esta carta solicitamos que se extienda de septiembre de 2017 a 2019, a septiembre de 2019, para que nosotros podamos contar con lo que anteriormente dije, la presencia de CICIL en Guatemala y podamos tener ese tiempo de sanificación y ese tiempo de trabajo en común. Señor Secretario, entrego esta carta firmada con la solicitud expresa. Gracias. 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 Secretary General, thank you very much for your remarks and thank you for your presence with us today. I know that your very, very busy schedule requires you to leave now but I want to express on behalf of all of us our thanks for your presence here, particularly to receive the letter from His Excellency the President. So thank you Secretary General. I would now like to give the floor to, as the Secretary General will depart, to Commissioner Velazquez for his intervention. Thank you very much. Buenos días. Señor Secretario Adjunto de Asuntos Políticos, señor Presidente de la República de Guatemala, señores miembros de la Instancia Coordinadora para la Modernización de la Justicia en Guatemala, señores embajadores, hace poco más de un año cuando hacia principios del 2015 empezamos a ver la posibilidad cierta de llevar hacia una definición de lo que podría mostrar la Sicil después del trabajo desarrollado durante el tiempo anterior y particularmente, que después de haber organizado, de haber planificado unas líneas investigativas que permitirían evidenciar algo que en el país, y así se los había expresado en el mes de mayo o junio del año pasado, de qué manera en el país se había enquistado una estructura criminal que se apoderaba de todos los sectores del Estado, y que desde el pasado, en una corrupción que considerábamos entonces estructural, había irradiado en todos los sectores de la administración pública, tanto del nivel central como en las regiones. Y todo esto pudimos hacerlo a partir de una reflexión sobre lo que constituía el núcleo del mandato, la identificación y desarticulación de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, que entendimos en la evolución que venía sufriendo, que había venido realizándose en el país desde finales de los años 90, para conformarse como unas redes político-económicas ilícitas, que continuaron con toda su actividad en la pretensión de acumular y ejercer poder ilegítimo, enriquecerse ilícitamente, generar impunidad para sus miembros. Y de esa manera, con lo que habíamos planificado desde el 2014, logramos a partir del mes de septiembre de ese año, y casi que en una sucesión permanente de investigaciones que conjuntamente con el Ministerio Público veníamos adelantando, presentar ante los jueces, y eso significa desarticular estructuras criminales, en 13 casos por corrupción administrativa, en 8 casos de corrupción judicial, dos casos relacionados con contrabando y defraudación aduanera, también en dos casos de financiamiento electoral ilícito, uno de lavado de activos. Investigamos también, y continuamos con investigaciones relacionadas con grupos homicidas de alto poder, que han pretendido acoderarse con grupos armados de algunas regiones del país, y que incluye despojo de tierras, como recientemente tuvimos posibilidad de desarticular una red en el norte del país, que despojaba de tierras a los campesinos mediante la intimidación o el engaño. Y en todas estas que constituían y constituyen aún las líneas fundamentales de investigación, destacó una particularmente, por lo que significó para el país, a la que hizo referencia hace poco el señor Presidente de la República, el caso conocido como La Línea, en el que apareció, cuando se identificó una compleja estructura, a cuya cabeza, y lo hemos lamentado con la señora Fiscal, desde que llegamos a esa convicción sustentada en la prueba, se encontraba el entonces Presidente de la República, y la entonces Vicepresidenta de la República de Guatemala. Y de qué manera estructuras como esa, que se apoderaban efectivamente del Estado, que han cooptado el Estado, también llegaban inclusive a manifestarse en el propio organismo judicial. Y pudimos determinar cómo integrantes de la red lograron llegar hasta la Judicatura para sobornar jueces con la participación, con el concurso de abogados, en algo que en Guatemala estamos con la señora Fiscal General, con todo el compromiso, así como lo ha asumido el Presidente del Organismo Judicial, de llevar también hasta los cuerpos, las instancias decisorias en la Judicatura, tener la certeza del trabajo honesto de la Judicatura en su conjunto. Y un tema particular que igualmente, por las implicaciones que generó, quería destacar en esta oportunidad de qué forma, al identificar una estructura de lavado de dinero en el país, se encontró la vinculación con miembros del Congreso de la República, e inclusive quien para entonces aspiraba a la Vicepresidencia de la República en actos de favorecimiento de esa estructura de lavado de activos. Y la última investigación, que tiene que ver con un contrato celebrado con una empresa española, que entrega más de 20 millones, 30 millones de dólares en total, a varios funcionarios, a otras personas, para lograr privilegios en el desarrollo de ese contrato de la terminal de contenedores Quetzaldo. Todo esto, y lo destacaron tanto el señor Secretario General como el Presidente de la República de Guatemala, todo esto permitió que la sociedad guatemalteca reaccionara, y que durante más de 20 sábados, semana tras semana, saliera a expresarse a la plaza de la Constitución, reclamando reformas del Estado, reclamando que se profundizara la lucha contra la corrupción, que la lucha contra la impunidad fuera una realidad, como afortunadamente hemos podido demostrarlo en el país. Y este movimiento espontáneo, tan permanente en el tiempo, que esperamos, como ha sido la insistencia también del Presidente Morales, que esperamos que continúe en la manifestación, en la expresión en cuanto significa el interés de la sociedad en la participación de los asuntos públicos, que es la verdadera forma de construcción de democracia, en la que está comprometido el gobierno de Guatemala, el Estado, que tiene que asumir esa responsabilidad también de promover la participación ciudadana, como ahora, por fortuna, con la presencia, con el liderazgo del señor Presidente de la República, pero la presencia también de los presidentes de los otros poderes del Estado, del Presidente del Congreso, del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, de la propia Fiscal General de la República y del Procurador de Derechos Humanos, en un impulso a una pretensión, ampliando democracia, buscando reformas constitucionales a la justicia, para lograr que en Guatemala se pueda garantizar efectivamente la independencia judicial, que es la manera como consideramos puede contribuir efectivamente la justicia a la consolidación del Estado de Derecho. Todo esto requiere, naturalmente, que haya, de una parte, para poder continuar con nuestra actividad, que haya un respaldo de la comunidad internacional, que agradecemos porque hemos podido llegar hasta acá, gracias a sus países, que han contribuido con la Comisión, que han permitido que la Comisión realice la actividad que viene desempeñando, pero que es igualmente indispensable que el Estado de Guatemala apropie recursos para el fortalecimiento del sistema de justicia, que es necesario, no sólo este conjunto de reformas legales e institucionales, como la ya mencionada de la reforma constitucional en el sistema de justicia, sino también que se dote de recursos para el buen funcionamiento del sistema de justicia, unida a esa voluntad política de los poderes del Estado guatemalteco, y también al interés real de la sociedad. Con el evidente agradecimiento al señor Presidente de la República por la decisión que ha tomado de solicitar anticipadamente la prórroga del mandato, lo cual nos permite desarrollar un plan de fortalecimiento institucional hasta septiembre del 2019. Quería, para finalizar, mencionar que efectivamente en las conversaciones que con frecuencia sostenemos con el señor Presidente de la República, se ha expresado de su parte ese compromiso por buscar el fortalecimiento institucional y particularmente, que es en cuanto toca con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, particularmente del sistema de justicia, lo cual significará no sólo crecer materialmente el Ministerio Público para que tenga una cobertura nacional, que en este momento sólo alcanza al 10% de los municipios del país, sino también para que el organismo judicial, para que el Instituto de la Defensa Pública Penal, para que los investigadores de la Policía Nacional Civil se robustezcan de tal forma que podamos, como conclusión de la actividad de la CICIG en Guatemala, presentar el satisfactorio resultado de un país que, optando por el fortalecimiento del Estado de Derecho, pidió a Naciones Unidas y pidió a la comunidad internacional que colaborara con sus instituciones para el fortalecimiento del Estado de Derecho. Muchas gracias. I thank you, Mr. Vasquez, for his intervention. I would now like to give the floor to Dr. Renolfo Rafael Aguinas-Cetina, who is president of the Judiciary and Supreme Court of Justice, on behalf of the members of the coordinating body for the modernization of the Guatemalan justice sector, who are also seated at this table. So, Mr. President, you have the floor. Thank you very much! Thank you very much! Hi, Mr. Prime Minister! ILLOVAL GUNTO supernatural BUD, de Guatemala, al señor comisionado de la Comisión Internacional de la Universidad de Guatemala, los funcionarios de Guatemala, la señora fiscal general, el señor ministro de Gobernación, la señora directora de la defensa pública penal, quienes conjuntamente con mi persona integramos la instancia coordinadora de la modernización del sector justicia en Guatemala, señores embajadores y representantes de los países cooperantes, agradecemos mucho su atención, muy buenos días, realmente es un privilegio poder compartir con ustedes lo que realiza la instancia coordinadora de la modernización de la justicia en Guatemala tomando en cuenta que esta se integra con tres de las instituciones que son el andamiaje que permite que la justicia realmente pueda funcionar efectivamente, tal y como lo decía el señor comisionado en su momento, pues a siete años de funcionamiento de las instituciones en su instalación, se han fortalecido mucho las capacidades hacia el Ministerio Público en relación a todos los métodos de investigación que se fueron implementando y por supuesto esto ha hecho que también el organismo ejecutivo mediante el Ministerio de Gobernación deba fortalecer esas capacidades de sus investigadores y poder capacitar efectivamente a la Policía Nacional Civil Civil que apoya de gran manera al Ministerio Público para poder ejecutar todo aquello que se realiza, tomamos en cuenta en este sentido las cuestiones de investigaciones preliminares, ejecuciones de allanamientos en las cuales se necesitan equipos de apoyo y también las capacidades de grupos especiales de investigación como por ejemplo para el conocimiento de delitos de trata de personas o en su caso delitos económicos o financieros que también hay cuerpos específicos de la Policía Nacional Civil que tienen esa particularidad, así como tenemos también la Fiscalía por supuesto que en coordinación con la Comisión Internacional de Conta de Unidad con las Capacidades que se sigue trasladando, pues se han llevado a cabo eventos muy relevantes para la justicia guatemalteca y para poder, para el fortalecimiento precisamente de esos sistemas de justicia. Como muy bien lo decía el señor comisionado, se están llevando a cabo algunas reuniones preliminares para poder lanzar una reforma constitucional y de esa cuenta yo estaba recordando precisamente en este momento que una de las leyes que fortaleció el sistema de justicia en Guatemala para poder convertir la criminalidad organizada fue una propuesta que en su momento promovió, se sigue en sus inicios, que es la ley contra la delincuencia organizada que se aprobó por el Congreso de la República en el año 2009. Bueno, esta ley fue una herramienta esencial para poder darle persecución a todos estos cuerpos que estaban de narcotráfico y delincuencia organizada que efectivamente estaban causando mucho daño y que estaban atacando precisamente el interior de la República y se le dio continuidad a este tipo de criminalidad mediante la entrada en vigencia de la ley que en su momento fue promovida con el apoyo del Congreso de la República, recuerdo yo que es el decreto del año 2009. Asimismo la instancia se encuentra también integrada con la señora directora de la Defensa Pública Penal, quien si bien es cierto recientemente tomó posesión en el cargo, les quiero comentar que es una persona abogada de carrera defensora pública que desde los inicios de la instalación de la Defensa Pública Penal pues ha tenido una vasta experiencia tanto en el conocimiento de casos como en impugnaciones, lo que fortalece realmente la función de la señora directora que recién acaba de tomar posesión. Esto, si nosotros vemos la instancia coordinadora, como yo les decía, es el anamiaje que permite que la justicia realmente funcione. Estábamos conversando el día, hoy por la mañana, que efectivamente si estamos vinculados todos los integrantes del sector justicia, podemos tomar acciones para poder dar seguimiento a todos estos casos relevantes para Guatemala, pero también tomar en cuenta que en conjunto podemos ver también el sistema penitenciario, que es una preocupación en cuanto al asignamiento de cárceles, y son precisamente ese tipo de políticas las que toma en cuenta la instancia coordinadora de la modernización del sector justicia, tomando en cuenta que cada una de las entidades que la integran, pues debe jugar su rol como corresponde. Efectivamente, admiramos el trabajo que ha realizado, y sí, por medio de este tiempo que ha desarrollado funciones, como muy bien lo indicó el señor Presidente de la República, como también el señor Comisionado, a partir del año pasado fue una nueva etapa de la... precisamente por el fortalecimiento... ...fue que se llevaron a cabo muchas acciones para dar un mensaje de fortalecimiento institucional y precisamente combatir también la impunidad, y precisamente darle seguimiento a todos y quedos asuntos que, por el contrario, efectivamente afecta a la cuestión de la impunidad, pero también la sustracción de recursos que tienen como consecuencia que la población no tenga los servicios básicos sobre el tiempo de la curación.